Te borré de mi vida Te saqué de mi ilusión Borra todos tus recuerdos Te saqué del corazón Ya no me quedé en el alma Ni un recuerdo de tu amor Ya no me quedé en el alma Ni un recuerdo de tu amor No me importó la pobreza Con tal de estar junto a ti Tu amor fue mi riqueza En tus brazos fui feliz Pero el cariño del alma De como viene se va Pero el cariño del alma De como viene se va Como un día yo te quise Yo así te voy a olvidar Como un día yo te quise Yo así te voy a olvidar Te borré de mi vida Te saqué de mi ilusión Borra todos tus recuerdos Te saqué de mi corazón Ya no me quedé en el alma Ni un recuerdo de tu amor No me importó No me importó la pobreza Con tal de estar junto a ti Tu amor fue mi riqueza En tus brazos fui feliz Pero el cariño del alma De como viene se va Pero el cariño del alma De como viene se va Como un día yo te quise Yo así te voy a olvidar Como un día yo te quise Yo así te voy a olvidar Ya no me importó la pobreza Ya no me quedé en el alma Ni un recuerdo de tu amor Ya no me quedé en el alma Ni un recuerdo de tu amor No me importó la pobreza Gracias.